Mijos y mijas, ¿qué más? Bienvenidos a mi canal, gracias por haberle dado click a este vídeo y que juntos podamos disfrutar de esa información. En este día les traigo este vídeo que tiene como título La verdadera historia de Gustavo Díaz Ordaz, que todos debemos conocer. Él es un expresidente de México, así que estoy segura de que este vídeo nos traerá muchísima información valiosa. Como siempre, les dejaré aquí en la descripción el link directo para que vayan y dejen su apoyo, al igual que dejen su amor por acá con ese like. Que se suscriban a mi canal, activen la campanita, recuerden que los espero en mis otras redes sociales. En todas estoy con Alexa López Col, ahora sí mijos, a lo que vinimos, vamos, nos fuimos. La verdadera historia de Gustavo Díaz Ordaz, que todos debemos conocer. Bienvenidos Nopal Brothers y Nopal Sisters a este nuevo vídeo del Nopal Time Stops. Mi nombre es Marvin Lara y hoy te revelaremos la historia oculta del presidente de México más odiado y que mayor rechazo genera entre las personas de este país, pues las razones no son pocas y las tiene ganadas a pulso. Sin embargo, ya han pasado 50 años de aquella época y muchos detalles se han ido perdiendo en la memoria, mientras que otros han salido a la luz. Es por eso que aquí te diremos todo lo que debes saber sobre el presidente de la mano de hierro, tanto lo malo como lo bueno que hizo, para que conozcas los dos lados de la moneda. Por ejemplo, ¿te imaginarías que durante su mandato ha sido uno de los periodos con mayor crecimiento económico en México? Para realizar este contenido nos basamos en el libro Díaz Ordaz, Disparos en la Oscuridad, de Fabricio Mejía Madrid, el documental sobre Díaz Ordaz elaborado por la editorial Clio, así como diversos artículos periodísticos publicados por Expansión, La Silla Rota, El Universal y La Otra Opinión. Así que sin más por agregar, ponte cómodo y agarra la botana que aquí comenzamos. Número 1. Los parientes incómodos y la caída en desgracia económica de los Díaz Ordaz. Gustavo Díaz Ordaz Bolaños fue hijo de Ramón Díaz Ordaz Renodet y de Sabina Bolaños Cacho. Las familias Díaz Ordaz y Bolaños Cacho eran de gran renombre en el estado de Oaxaca, de donde ambos eran originarios. Ramón Díaz Ordaz era nieto del héroe liberal José María Díaz Ordaz, quien encabezó en Oaxaca a los liberales frente a las fuerzas conservadoras durante la guerra de reforma, incluso llegó a desempeñarse como gobernador de Oaxaca. La familia Bolaños Cacho también llegaría a ocupar cargos destacados en la política local y nacional. Sin embargo, el origen histórico de la familia Díaz Ordaz se remonta desde la propia época de la conquista, con otro personaje del cual ya te hemos hablado anteriormente, Bernal Díaz del Castillo, ya que en el libro de Andrés Portillo, Oaxaca, en el centenario de la independencia, se menciona lo siguiente. Bernal Díaz del Castillo solicitó permiso para casarse con su prima, la señorita Ordaz, y lo solicitó al rey. Con el impedimento que tenía para casarse entre primos, transcribió este permiso al pontífice. El pontífice aprobó por bula especial la concesión del rey y Bernal Díaz casó con su prima, pactándose entre él y don Diego que sus descendientes llevaran el apellido Díaz Ordaz. De este tronco familiar descienden Gustavo Díaz Ordaz y también su pariente lejano Porfirio Díaz. De hecho, la familia Díaz Ordaz estaba muy bien acomodada económicamente, con una gran cantidad de propiedades, pero el estallido y triunfo de la Revolución Mexicana barrió con la estructura burocrática porfirista y dejó a la familia Díaz Ordaz en graves problemas económicos por haber perdido gran parte de sus tierras. Esto cambió radicalmente la suerte de esta familia, quien a falta de empleo tuvieron que buscar oportunidades en otras tierras, hasta que finalmente llegaron a San Andrés Chalchicomula, conocida hoy en día como Ciudad Cerdán, en el estado de Puebla, donde nació Gustavo Díaz Ordaz. Número 2. Los primeros años de Gustavo Díaz Ordaz. Díaz Ordaz realizó sus estudios básicos en el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca, pero la falta de empleo e ingresos llevó a su familia a emigrar nuevamente a la ciudad de Puebla. De hecho, en algún momento Díaz Ordaz buscó integrarse al ejército, pero la carencia de dinero le impidió pagar la cuota exigida para ingresar. Era tanta su necesidad que como no podía comprar los libros de la escuela, debía pedir los prestados. En Puebla, ingresó al colegio del estado, de donde egresó a los 26 años con el título de abogado. Como estudiante según testimonios de la época, era serio, metódico, arrogante, obsesivo con el orden, y no le agradaban las fiestas escolares. Tenía problemas de autoestima, pues incluso en su casa, su madre Doña Sabina Molaños, tenía preferencias por su hermano Ernesto, e incluso llegó a decir sobre Gustavo y frente a él, ¿Pero qué feo hijo tengo? De joven, su pasatiempo era jugar basquetbol, y de adulto se obsesionó por armar rompecabezas. Era tan obsesivo con la disciplina y el orden, que día con día mantenía hasta los mínimos detalles controlados, como la ropa que marcaba con números. Pero al mismo tiempo, él reconocía lo feo que era, como la anécdota donde un fotógrafo le pidió un ángulo de tres cuartos, para una foto oficial. A lo que Díaz Ordaz respondió, No tengo ángulo, soy feo, soy lo suficientemente feo como para que me tengan miedo, a un secretario de gobernación hay que tenerle sobre todo miedo. Número 3, el hombre que cambió su suerte, desempeñó varios cargos públicos en Puebla, entre los que estuvo el de presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, y magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Puebla. De acuerdo a Fabricio Mejía Madrid, uno de los hechos que marcó su desempeño al frente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, fue cuando declaró culpables de abandono de empleo a 30.000 obreros inconformes, algunos de los cuales habían marchado a la Ciudad de México a protestar, por un fraude electoral que declaraba vencedor a Ávila Camacho. En estos cargos llamaría la atención del entonces gobernador y cacique poblano, Maximilo Ávila Camacho, hermano del presidente Manuel de mismos apellidos, quien a partir de entonces lo impulsaría en su carrera política, primero al nombrarlo vicerector de la Universidad de Puebla, y luego como secretario de Gobernación en la administración del gobernador Gonzalo Bautista Castillo, sucesor de Maximino. Con el respaldo de Maximino, logró convertirse en diputado federal y en senador. De acuerdo al libro Díaz Ordaz, Disparos en la Oscuridad, el autor revela una versión no confirmada por otras fuentes sobre los tratos humillantes a los que sometía Maximino a Gustavo. Lo último de esa noche para Gustavo Díaz Ordaz, fue aguantar el cuerpo de Maximino montándolo como a un pony, clavándole las espuelas en las costillas, sintiendo su miembro en la espalda, oliendo su sudor etílico, era lo que realmente excitaba al jefe, montar a sus subalternos. Por eso, fue un descanso para muchos de sus allegados, cuando Maximino perdió la vida por causas desconocidas, aunque algunos aseguran que fue envenenado. Número 4, La amistad que lo llevó a la presidencia, siendo senador coincidió con Adolfo López Mateos, quien el primero de diciembre de 1958, asumió la presidencia, y lo designó secretario de Gobernación. Durante este cargo dejó evidencia de su mano dura, al controlar los movimientos de San Luis Potosí, de Rubén Jaramillo en Morelos, y varias huelgas de trabajadores. Pero quizá la decisión más importante que tomó por su cuenta, fue la postura anticomunista durante la crisis de los misiles. López Mateos tenía plena confianza en Gustavo, a tal punto que le dejaba plena capacidad de decisión, durante los viajes que realizaba el extranjero. Y por tal motivo, no es de extrañar que por instrucciones del mismo López Mateos, fue postulado candidato del PRI a presidente de México, el 15 de noviembre de 1963. Número 5. El presidente que se volvió tirano. De acuerdo al libro, La presidencia imperial de Enrique Krause, cuando Gustavo Díaz Sordaz llegó a la presidencia, obligó a sus colaboradores a aprender de memoria cinco reglas. Rápidamente mostró su mano dura al despojar con granaderos a los médicos y residentes, que habían tomado los hospitales 20 de noviembre, Rubén Leñero y Colonia, en protesta por los bajos sueldos y el adeudo de Aquinaldos Atrasados. Como consecuencia, 206 médicos fueron despedidos, sus líderes encarcelados y fueron sustituidos por médicos militares. Díaz Sordaz desarrolló una paranoia soviética, que lo llevó a creer que eran los rusos o los comunistas cubanos, los que estaban detrás de cada movimiento o levantamiento, y que el único fin de estos era desestabilizar su gobierno. Por eso cayó severamente cualquier manifestación subversiva. Un caso anecdótico es que a mediados del año 1966, el periódico Diario de México publicó dos fotografías, una con un retrato del presidente Díaz Sordaz, y otra de dos simios los cuales por error tipográfico, los pies de foto aparecieron cambiados. Bajo la fotografía del presidente se publicó la frase, Se enriquece el zoológico. En la presente gráfica aparecen algunos de los nuevos ejemplares adquiridos por las autoridades para divertimiento de los capitalinos. Estos monos fueron colocados ayer en las jaulas. El grave error costó el cierre del diario, aunque trascendió tiempo después que fue el presidente quien ordenó su cierre. Número 6. El movimiento estudiantil del 68. Sin duda el capítulo más negro de Díaz Sordaz, es el terrible manejo que tuvo con el movimiento estudiantil de 1968. Díaz Sordaz basó sus acciones en la hipótesis de la conexión entre el movimiento estudiantil y el comunismo internacional, y que desde dicho sector se buscaría la realización de actos de sabotaje a los Juegos Olímpicos. Díaz dio información falsa a la embajada de Estados Unidos en México, y a la agencia central de inteligencia de ese país, de la cual era informante. Según esta versión del gobierno, el movimiento derivaría en una revolución de ideología comunista, que sería apoyada por la Unión Soviética, Cuba y China. La orden final dada por Díaz Sordaz culminó en la implementación del operativo militar llamado Operación Galeana, que culminó en la matanza de la Plaza de las Tres Culturas, y que consistió en la filtración del Batallón Olimpia, un grupo paramilitar identificados con un guante blanco, que dispararon a los militares desde un edificio contiguo, causando el fuego cruzado que acabó con la vida de cientos de estudiantes. El 1 de septiembre de 1969, durante el mensaje de su informe de gobierno, aceptó la responsabilidad cabal por los hechos del 2 de octubre de 1968, una declaración que fue recibida entre aplausos y vivas de los presentes. Sus palabras fueron las siguientes. Por mi parte, asumo íntegramente la responsabilidad personal, ética, social, jurídica, política e histórica por las decisiones del gobierno en relación a los sucesos del año pasado. Número 7. Fue cercano colaborador de la CIA. Documentos de la Agencia de Inteligencia de los Estados Unidos, desclasificados tres décadas después, revelaron que los presidentes mexicanos Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría Álvarez, fueron cercanos colaboradores de la Agencia Central de Inteligencia, donde Díaz Ordaz era identificado como Litempo II, y Echeverría como Litempo VIII. El código Litempo era compuesto por el prefijo LI que identificaba operaciones de la CIA en México, y Tempo que identificaba al programa de relación entre la CIA y altos funcionarios electos de México. Se desconoce la cantidad que recibían por formar parte de estas operaciones, pero un dato obtenido por Sergio Aguayo da un poco de luz al tema al revelar que se entregaban 400 dólares al mes para pagar dos guardaespaldas y equipo de radiocomunicación para cuatro automóviles. Número 8. Su amor prohibido con la tigresa. Estuvo casado con Guadalupe Borja con quien tuvo Gustavo, Guadalupe y Alfredo. Sin embargo, su amor platónico fue una de las actrices más famosas de la época, Irma Serrano, la tigresa. La propia Irma fue quien confirmó la relación años después con la publicación de los libros A Calzón Quitado y A Calzón Amarrado, donde narró lo siguiente. Lo conocí en una de tantas reuniones de políticos. Aquel personaje era un donadie, pero llegó a ser el gusano mayor. Descubrí que era más atractivo de lo que me imaginaba, no de su físico, del cual ya han hecho tantas bromas, sino de su intelecto. Era simpático, duro a veces, determinante y necio igual que yo. En estas obras asegura que hubo regalos de lujo, como una casa en las lomas y otra en el pedregal, viajes y hasta un comedor que perteneció al emperador Maximiliano de Habsburgo. Sin embargo, la relación terminó abruptamente por los celos de su esposa Guadalupe Borja, quien ordenó bloquear cualquier proyecto en el que participara la tigresa. La última vez que se vieron fue en una fiesta de cumpleaños de Guadalupe Borja, que irrumpió la tigresa con todo y mariachi, y donde Díaz Ordaz intentó calmar las cosas con ella, pero fue recibido con tremendo cachetadón que le desprendió la retina. Años después declaró Díaz lo siguiente. Número 9. Las cosas buenas que hizo Díaz Ordaz y no se le reconocen. El gobierno de Gustavo Díaz Ordaz forma parte del periodo llamado Milagro Mexicano. Logró un crecimiento económico de hasta 8% respecto al PIB. Además, durante el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz, la inflación se mantuvo controlada por debajo del 3%, y el tipo de cambio era de 12.50 pesos por dólar. También repartió más de 24 millones de hectáreas como parte de su política agraria, y creó el Instituto Mexicano del Petróleo, invirtiendo en varias de las refinerías que siguen operando hasta nuestros días. Y por supuesto, inició la construcción del Metro de la Ciudad de México, inaugurado en 1969, con un costo de 2.350 millones de pesos, del que recientemente se retiraron las placas que reconocían este hecho. Número 10. Sus últimos años de vida. La vida de Gustavo Díaz Ordaz jamás volvió a ser la misma tras la presidencia, pues en sus años posteriores vivió prácticamente en la penumbra. Sin embargo, aunque trató de alejarse de la vida pública, se decía que su salud estaba deteriorada. Fue designado embajador de México en España durante el gobierno de José López Portillo, una labor que le resultaba fastidiosa, según lo señaló el historiador Enrique Krause. Por tal razón y porque su salud empeoró rápidamente, abandonó la encomienda al poco tiempo de su presentación oficial. Me voy porque se me da la gana, y no me regresaré, no me despediré de nadie ni del rey. Dijo en aquel entonces. Los últimos años se volvió más paranoico, a tal punto que alucinaba que iban personas a acabar con él. Por ello se mantenía encerrado en su casa, limitando todas sus salidas. El exmandatario fue diagnosticado con cáncer de colon, por lo que fue sometido a una cirugía de emergencia. Sin embargo, los médicos detectaron que la enfermedad se había extendido hasta el hígado. El 16 de julio de 1979, en los periódicos de circulación nacional, se informó sobre el deceso de Gustavo Díaz Ordaz, cuál habría ocurrido un día antes, el 15 de julio, a consecuencia de un paro cardíaco. Sus restos fueron sepultados al lado de su esposa, Doña Guadalupe Borja, en el Panteón Jardín de la Ciudad de México. Y como dato curioso, ¿cómo será la vida de sarcástica que hizo que falleciera a los 68 años de edad? Muchas gracias Nopal Brothers y Nopal Sisters por ver nuestro video. Y como siempre, la opinión más importante es la tuya, por lo que te pedimos que nos dejes en los comentarios si consideras que Gustavo Díaz Ordaz ha sido el peor presidente en la historia de México. Estaremos muy atentos para leer lo que nos escribas. No olvides seguirme en mis redes sociales como Twitter e Instagram. Te dejaré los links en la descripción. Y por supuesto, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. La ayuda es muy importante porque nos permite crecer y llegar a un mayor número de personas. Te esperamos en nuestro siguiente video. Nos vemos hasta la próxima. Vean ustedes qué curioso esto. Bueno, primero debo decir que no conocía de este presidente Gustavo Díaz Ordaz. Porfirio Díaz, sí, claro que sí. Ya habías visto varios videos acerca de él. Y sé que están diciendo aquí que eran primos lejanos. Y obviamente Porfirio Díaz pues nada positivo que decir. Y este presidente que se ve que tuvo una descendencia curiosa. Porque inclusive pues estaba diciendo que su descendencia venía del matrimonio entre dos primos. Y de que tenían pues al comienzo su familia, o sea sus raíces de familia, una buena economía. Y obviamente con eso tenían privilegios de buenas posiciones políticas y como siempre ha sido. Sin embargo, pues después de otros acontecimientos políticos, cuando justamente pasó todo este tema de Porfirio Díaz. Y bueno, de que cayó su mandato y todo esto, pues se quedaron sin dinero. Y así es como él también creció como con algo de falta. Pues como que le faltaban ciertas cosas y no creció como con todo el dinero del mundo. Sin embargo, que tenía una personalidad muy curiosa, muy diferente, muy necio, muy cuadrado, muy organizado. Pero al mismo tiempo como que no se las llevaba muy bien con cualquier persona. Pero ven ustedes esa personalidad tan rara. Porque si bien bien es cierto, tenía muchas cosas malas y negativas, pues a la hora del té también tenía muchas otras buenas. Porque también cuando una persona es disciplinada y organizada, pues puede ver el fruto de muchas cosas buenas. Y no solo eso, sino que por más que su personalidad fuera de cierto modo, los números hablaban por sí solos. Y cuando él estuvo gobernando, pues fue de las épocas donde México, dicen aquí en el video, tuvo mayor crecimiento económico, tuvo un bajo nivel de inflación, la economía y los números se veían bien. Entonces aquí es donde uno dice, oigan, pero qué curioso eso. Por un lado la personalidad de él así, pero por el otro lado haciendo de una u otra manera las cosas bien. Así que este sería como un ejemplo poco común, por así decirlo, de un presidente que por más, o una persona que por más que tiene esta personalidad no tan positiva, puede llegar a hacer algo positivo. Aquí fueron, siento que el video se centró más en mostrar lo no tan bueno, lo negativo. Y solo hicieron por ahí un comentario de lo positivo. Pero no sé, ustedes que son los que conocen de la historia, porque obviamente todo lo que haya sucedido bajo su mandato no se puede resumir en 10 minutos. Ustedes son los que conocen más de la historia. Déjenme saber cuál es su perspectiva, cuáles fueron las grandes cosas que él hizo, tanto a nivel positivo como a nivel negativo. Cuéntenme su opinión, para mí es muy importante. Aquí en los comentarios, como siempre yo los leo, estamos intercambiando ideas. Así que bueno, pues ahí tienen este video, muy muy interesante, como siempre aprendiendo mucho. Así que bueno, si me quieren apoyar, saben que pueden dejar ese like, suscribirse a mi canal, activar la campanita. Recuerden que los espero en mis otras redes sociales. Mi frase favorita ha llegado, mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. Chaito, chaito. Chaito, chaito.